Si amigos, buenas noches, estamos dentro del marco del tianguis turístico aquí en la marina de Bahía de Banderas Nos acompañan esta noche, su amigo Alejandro Mesa, Alejandro como estas, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros Abel Villa, como ha estado Abel, mucho gusto tenerte aquí con nosotros Y bueno, sabemos que ustedes están aquí disfrutando de esta inauguración, están ya en el coquelito de la inauguración Y no les entretenemos mucho Abel, Alejandro, nomás una pregunta, Alejandro ¿Cómo ves, qué opinas tú de que el tianguis que por tantos años estuvo en Acapulco sea itinerante Y haya tocado, gracias a Dios, en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit? Me parece una oportunidad increíble para Vallarta, para la proyección que tenemos como destino y excelente Yo creo que las autoridades han hecho una gran labor y qué bueno que es en casa el tianguis Y por otro lado, también aquí Abel, él es un empresario que ustedes todos conocen, bueno, del ramo de la hotelería Abel, ¿qué beneficios puede haber o cómo se van a ver los beneficios de este tianguis en Puerto Vallarta? Concretamente, en la hotelería obviamente, pero sobre todo en la población en general ¿Qué va a recibir la población de este tianguis? Bueno, yo creo que el beneficio, bueno, pues quizás a corto plazo, pues es que, digamos, ahorita en esta exposición del tianguis en estos días Bueno, pues de alguna manera van a traer los restauranteros, las agencias de viajes, en fin, todos los proveedores de servicios turísticos De alguna forma directamente van a traer grandes beneficios Pero yo creo que el beneficio en sí lo vamos a tener a mediano y a largo plazo, ¿no? Sobre todo que es una gran exposición para que Puerto Vallarta, pues todo, tanto Europa, sobre todo los destinos que no hemos tenido acceso Ahora aprovechemos esta oportunidad para mostrar lo mejor que tenemos aquí en Puerto Vallarta La gente de Puerto Vallarta, Alejandro, la gente de Puerto Vallarta, Abel ¿Cómo puede cooperar en estos días para darle realce a este tianguis? Yo creo que cada quien poniendo nuestro granito de arena, pintando nuestras fachadas Siendo amable con el turista, con toda la gente que nos visita, con los mayoristas Mostrando lo que somos, ¿no? Amables aquí en esta ciudad Bueno, yo creo que por sí ya tenemos nuestro mayor valor, pues es la actitud que tenemos Mostrando una excelente actitud Y yo creo que con eso es la mejor forma de recibir a todos los visitantes que vamos a tener estos días ¿Alguna vez se calificó por ahí a Vallarta como la ciudad más amable del mundo? Yo creo que ese es un plus que tenemos aquí en Puerto Vallarta Y amigos, pues es lo que nos vamos a quedar Hay que ser amables con el turista, hay que ser amables con los mayoristas Y veremos los beneficios, como lo decían aquí hace unos momentos En mediano y a largo plazo Y bueno, vamos a seguir con esto Nos vemos en unos minutos más